Muy buenos días de nuevo. Creo que el primer libro que leí en mi vida era La Isla del Tesoro. Nunca olvidaré las emociones, los personajes, las aventuras. Sobre todo la figura de Long John Silver, el pirata con una pierna y con un loro. El libro cuenta la historia de un grupo de hombres que buscan un tesoro perdido. Pero en la vida cada persona es un buscador. No solamente los famosos, como Galileo, como Cortés. Entonces, cada uno de nosotros está empeñado en un viaje para descubrir. Y viene la pregunta, ¿yo qué busco? Hace muchos años dos hombres vieron pasar un tercer hombre. Lo siguieron. A un cierto momento él dio la vuelta y preguntó, ¿qué buscáis? Esta pregunta cambió sus vidas para siempre. Sus nombres eran Andrea y Juan. La persona que seguían era Jesús. Su pregunta, ¿qué buscáis? Son las primeras palabras del Evangelio en el Evangelio de Juan, de Jesús. Él se presenta con una pregunta, con un desafío. Pero la pregunta es también para mí. ¿Yo qué busco? Pero si nosotros leemos el Evangelio con atención, veremos que, mucho antes que Juan y Andrea fueran a buscar a Jesús, él está buscando a ellos. El verdadero buscador es Jesús. El buen pastor, que no se canse nunca de buscar a sus ovejas. Así que, cuando leemos este Evangelio hoy, que sintamos los ojos de Jesús, que nos mira y nos pregunta, ¿qué buscáis? ¿Cuál será mi respuesta a Jesús hoy? Que Dios los bendiga. Que tengan muy buen domingo. Amén. 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 Gracias por ver el video